Por otro lado, en Cajamarca, el líder rondero Fernando Chukilín criticó duramente a un grupo de fiscales que vienen investigando a los ronderos por castigar a presuntos delincuentes. Fernando Chukilín, líder de las rondas urbanas en la ciudad de Cajamarca, criticó la actitud de algunos fiscales, ya que persisten en procesar a los ronderos que colaboran con la seguridad ciudadana. Vivo acusado por un fiscal que ya va a terminar un juicio, está pidiendo, esta última audiencia pide 20 años de cárcel para mí y que le pague 8 mil soles a un estafador que es el señor Belisardo Terán Cabanillas, donde sus hijos están con orden de captura por estafadores. Y esa es la justicia. Un fiscal Robert Cabrera Vargas, donde dice que el señor Juan Carlos Guevara no puede estudiar derecho al mismo tiempo que es rondero. O sea, si es rondero, no puede estudiar derecho. El rondero señaló que su persona fue sentenciado por el simple hecho de ayudar en la seguridad ciudadana de Cajamarca. Sin embargo, no se puede continuar cuando se conoce que no existe el apoyo de las autoridades cajamarquinas. Felicito a aquellos buenos fiscales que velan por la justicia, a aquellos buenos jueces. Hay muy buenos jueces aquí en Cajamarca y de verdad al menos deben coger el ejemplo. Esos malos fiscales, esos malos jueces corruptos que solamente están haciendo daño a la población y todavía ganando un buen sueldo. Finalmente, Fernando Chuquilí señaló que pese a la persecución que hoy sufren los renderos, continúan con el trabajo de luchar contra la delincuencia y colaborar en la seguridad ciudadana.